En el curso de los siguientes 12 a 15 meses, vas a ver grandes cambios porque estás esperando ver grandes cambios. Esto ha sido profetizado. Un maestro te ha hablado de lo que va a suceder y tú vas a proyectar la creencia de lo que los cambios van a suceder. ¿Y qué vas a creer? Cambios, ¿verdad? Los cambios por los que has estado orando durante muchas vidas.